Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen, ¿vale? Las lecturas que hemos hecho esta semana en todas nos hemos enfocado en tus energías de manera exclusiva, cosa que genial. Me encantan estas lecturas, pero en esta vamos a dejar que hablen. Vamos a sacarte una cartita para ver cómo qué te aconsejan, qué te dicen y después pues qué te dicen las cartas, lo que está a puntito de pasar. Leo, recuerda que para este fin de, para mañana, disculpa, voy a estar subiendo las lecturas del fin de, esas lecturas que, bueno, yo había dejado de hacer, pero como la gente las ha pedido, entonces pues he vuelto a subir eso. Total, Leo, vamos allá. Espero que estés súper bien, espero que esta lectura te guíe, que te oriente y que te aporte. Y vamos allá, Leo. A ver, Leo, ¿cómo se siente, Leo? La energía del dinero hacia ti, Leo. ¿Qué has estado hablando del dinero en tu día? No sé, pero como que cierta energía del dinero empieza a abrirse, abrir su camino hacia ti. La vida en pareja, señores. Y lo que te ha quedado, la sabiduría. La sabiduría. Esto ya te ha quedado alguna vez a ti. Aquí hay una situación que requiere de tu verdad, que requiere de tu identidad, que requiere de tu esencia. Y te están diciendo como que necesitas regresar a ese rinconcito que, digamos, de esas cosas que hacías antes y que te aportaban. Esa sabiduría. Cantar, bailar, lo que sea. Esta carta te está pidiendo que tengas en tus días, o al menos en tu día de hoy, que tengas aunque sean 10 minutos en la bañera, en el baño, lo que sea, en la ducha, para que reflexiones. Para que observes cierta situación desde un ángulo, vamos a decir nuevo, no. Es como que es algo antiguo, Leo. Es algo antiguo. ¿Esto qué significa? Yo veo signo de lo que para algunos de vosotros. Es como que se te va a presentar una oportunidad, a lo mejor ya ha pasado hoy algo, para algunos, que está queriendo que actúes como tú eres, o como la gente dice que eres. ¿Vale? Es tu verdad. Es como tú eres. Vamos a poner el ejemplo de que, pues, ay, es que hemos visto a tu ex, por ejemplo. Ay, qué mal aspecto tenía. Y tú, vamos a decir, que te dices o piensas, pues, me da igual, ya ves tú. Pero dices, ah, bueno, pues, nada, me sabe mal. Te están diciendo que no, que digas tu verdad, que te da igual cómo esté tu ex o cómo esté el otro. Ay, qué malo eres, quizá, pero es que me da igual. En realidad, libérate. Todo lo que está pasando contigo en tu día de hoy y en estos días que van a venir, que van a ser importantes, signo de Leo, te están pidiendo que digas tu verdad, que te reconozcas a ti mismo, que te digas, ole, este soy yo y ya está. Ay, Leo, vamos allá. Un par de cartitas para ver de esta situación o a ver de qué quieren hablar o qué te tienen que decir. Total, vamos a dejar que hablen. Leo. Dos de copas y el cuatro de copas. Aquí hay alguien a tu alrededor que siente cierta armonía hacia tu persona. Si has excusado un ruido de fondo, lo siento. Disculpa. Pues lo que te venía diciendo a esta persona probablemente sea de elemento agua o no. Da igual. Esencialmente como que hay mucha armonía hacia contigo. Esta persona pues que se siente súper bien cuando está contigo, cuando está a tu alrededor. Puede que sea algún hermano, alguna hermana, quien sea, algún colega aplicada a tu situación, pero con un cuatro de copas es como que esta persona está viendo que se puede hacer algo para conquistarte, para llegar hacia ti, para llegar hasta ti, para reconquistarte o sencillamente comenzar algo contigo. Puede que sea tu energía, que estás viendo que hay una persona ahí, pero hay algo en ella que no me gusta. Curioso de pasar de un dos a un cuatro. Puede que antes sí que te hacía mucha gracia y ahora dices, hay algo en esa persona que no me gusta. Vale. Un cuatro de copas es una energía que no nos habla de amores, nos habla de sexo, nada más, de relaciones carnales y emocionalmente hablando nos habla de aburrimiento, nos habla de una persona que no le gusta ya lo que es lo que se está dando. Puede que sea aplicada a tu situación, que sea, como he dicho, alguien que tú estás conociendo a algún familiar, quitándolo de ese sexo, o alguien que está regresando a tu vida, no sé, este dos de copas no sabe de que hay alguien que existe, que existe. ¿Qué está a puntito de pasar, Leo, con esta situación? El sol, tu regente, vamos allá. El cuatro de oros, el mago, la reina de oros y el ocho de bastos, vamos allá. El cuatro de oros, signo de Leo, que nos está hablando de una situación de una persona que no se abre. Aquí hay alguien que está aferrado a una estructura que tiene, una estructura emocional o terrenal o lo que sea, lo que tengo, lo voy a guardar. Y para tu lectura semanal, me parece, te quedó esta carta como la energía de la semana. Puede que sea tu energía que no me abro, que doy ese paso, no lo doy. Sencillamente, pues, lo que te digo, alguien aquí está agarrado a su, no sé, lo que está viendo que le aporta este equilibrio en el aquí y el ahora. Le ha costado mucho el mejor conseguirlo, pero que, oye, es lo que hay. No lo dejo ir. El mago, la carta de los comienzos y del reconocimiento de uno mismo, ¿vale? Fíjate que aquí hay dos, ¿vale? Un chico y una chica, dejando aparte si esto es una relación hetero, si es una relación de familia o lo que sea, es la energía del yin y el yang. Alguien aquí como que le va a estar explicando al otro, hablando un poquito de lo que es, lo que tiene. Vamos a decir que va a estar un poquito chuleando, pero que son, es de verdad esto que tiene, ¿eh? Es la energía del mago bien aspectada. No es la energía de un charlatán o de una charlatana, ¿no? Que son las energías de alguien que está hablando de comienzos, de cosas, de sus recursos, una energía bastante buena. Y no estoy diciendo, Leo, que te van a llenar los ojos con cosas materiales, que no lo sé. Pero no es eso lo que quiero decir. Si no, a lo mejor tú lo que estás dejando ver es que ya no voy a... Y más en la etapa de los ejes que ya he dicho alguna vez de Scorpio Tauro. No voy a creer en mariposas que de repente iluminan el camino. Yo creo en lo que hay. Vamos a tener... Si yo estoy, por ejemplo, buscando una pareja que tiene que tener esa estabilidad económica. Porque no quiero sufrir o sencillamente, pues, yo qué sé. Cada uno busca con su vida lo que quiere. Tu verdad. Y aquí este cuatro de oro se convierte en una reina de oros. Es una reina de oros. Es una reina, pues vamos a decir, con una estructura también. Tú lo que no dejas aparte es tu estructura, Leo. Tú no dejas aquí tu estructura. Es como en plan, esto para mí, esto es mío y lo voy a tener. Cosa que está muy bien. Total, que tu energía está subiendo. Puede que la persona esta lo que hace aquí es explicarte, querer ayudarte o lo que sea. O sencillamente, pues, te está diciendo y tú dices, ah, bueno, es que eso es un tipo de salto cuántico increíble en tu energía, en tu actitud. Una reina de oros es alguien, como he dicho antes, con una estructura. Que sabe lo que quiere. Que sabe lo que va a hacer. Sabe lo que va a aceptar. Lo que no va a aceptar. Y es una reina de oros que muchas veces en las relaciones, en las situaciones que ha habido hasta ahora, se ha consumido muchísimo. Pero aquí, con estas energías, yo no sé por qué, te veo como que te haces derrogar. Esto ya sea laboral. Una vecina, un hermano, alguien que tú estás conociendo o tu actual relación. Da igual, te estás haciendo derrogar. Hasta ahora es como en plan, bueno, va. A lo mejor hasta ahora era súper impulsivo en tus relaciones. Muy bueno. Leo, ¿qué quiere con el ego? No es una crítica. Es que te han hecho así. Tú amas con el ego. Quiero que mi pareja sea así, 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 así. Que tenga ese carácter. Que tenga esto, que tenga lo otro. Quieres las cosas. Quieres... Ese es el punto bueno o no muy bueno de Leo. Que quiere que la gente, vamos a decir, que tenga... Que su relación, su amor, que digamos, o pareja, que tenga lo mismo que él o que ella. Y eso, pues, oye... Total, esta persona realmente como que es algo fuera de serie. De verdad, de la gente que has conocido hasta ahora. Y repito, aplícalo a tu situación. Un 8 de bastos. Tú aquí ya hablas. Tú aquí actúas. Tú aquí ya haces muchas cosas. Signo de Leo. Esta persona puede que conozca a alguien aparte. Pero que es por algún asunto laboral. Sí. Puede que tú estés atento, atenta a que hay esta persona. Como que la veo hablando mucho con alguien. Y yo sé que ese alguien a lo mejor es una facilona, por ejemplo. Y que... No, no. Eso ahí te digo yo que eso no va a resultar nada. Que son por cosas económicas. Eso son por cosas laborales. Y ya. El ermitaño. El 8 de copas. El 2... El 10 de bastos. Leo. Yo te voy a decir una cosa. Esta persona se aleja si tú quieres que se aleje. Puede que no te guste algo desde lo que hay a su alrededor. Puede ser. Que aquí nadie te está diciendo nada. Pero el ermitaño. Y la misma carta de la sabiduría. La misma carta de buscar tu verdad. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué te dicen con esta carta? ¿Qué averigües ya? ¿Qué quieres? O al menos que tengas un poquito claro qué es lo que quieres. Porque si tú comienzas en un tipo de negocio. Amistad. Relación. Reconciliación. Lo que sea. Y que luego. Ay no sé. Estoy. Pero tampoco. Es que no te veo con ganas. Llámame loca. Pero no te noto entusiasmado. Se leo con entusiasmo. No te noto. Puede que como he dicho al comienzo. Puede que porque tu atención ahora mismo está enfocada en situaciones económicas y laborales. Y esta persona como que te puede estar hablando mucho de estas cosas. De estas situaciones. De su vida. De lo que sea. Pero yo creo que esa parte romántica. No se está cubriendo. De momento. De momento. ¿Vale? Así que leo. Esto está a puntito de pasar. Nada está escrito. Todo es evitable. Y mejorable. Dentro de lo que cabe. Así que leo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias mil. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.